Música Me late que es un 4 wey Cual de todas Ya ves que se quemo el viernes aquella Quien se quemo? Quien de todas De su madre me desmadre lo desmadre Vienes no A huevos de ultimo segundo Al encero chinguen a su madre Compadre Asi 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 Entonces quiero que Inhales Luego contigo Exhales Quiero que Gol No No lo puedes seguir Si porque era el que estaba enfrente Si hubiera avanzado a él no lo hubieras metido Activa Con otro pensamiento No se que iba Nada que ver con lo que se hace Ah Se queda resulta, a mi creo que al principio tampoco es que era tan sencillo es que no era cosa de, que no voy a meditar AH AGUEDO pero el acuero quiero algo yo pensé que la celia iba a lograr cambiar y si ha disminuido un montón y el otro vez se dormeo Así que espero que no te olvide Quiero de inmediatamente compartir agradecimiento a cada uno de ustedes por ver los videos, por suscribirse Cool, chulada, chulada, chulada De hecho si la agarraste es bien sabroso Más o menos 3 semanas Yo cuando te vi en el disparo por eso te dije igual Y la cruzó mucho Te llegaste a huevos Si me la dio Pensé que la iba a rebotar y no Si iba directo a partería pero llega este chido Que pueden realmente servir para una variedad de cosas y así Las personas que habiten este proyecto van a poder utilizar su espacio de un sinfín de maneras Y se maté Y se maté Buenísimo Buenísimo tiro Y nuestros muebles también Cuando Dios se pincha te acabo cuando me arruinó para meterlos Un transformante Una Una Sería simplemente Dejar la placa en L invertida Y El techo del primer piso Ponerlo Así O sea que no sea un techo al que se tenga acceso Buenísimo chingoncísimo Buenísimo centro Tenemos una pendiente Y nos va a ayudar cuando llueva O podemos hacer una gran gran terraza con vista hacia la ciudad Buenísimo centro Ahora si llego de nuevo Ay que pendejo Sin embargo también podemos revisar Buenísimo Buenísimo La ventanería de piso a techo Vete 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 La parte de arriba Claro que si A huevo Buenísimo Aquí se ve la casa sin el techo Pero Sería más o menos una fachada así Como la puedes ver una fachada bastante linda ¡Vamos! Vámonos Bombé altura ¡Vay Artín! ¡Te la bombeas!" ¡ sera chino! Olé Olé lo que hará el cole buenísimo jajaja ahora te dije buenísimo el poder iba atrás no era nada más esperando pasado o no pasado no se lo mandaste bien wey y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos